Nosotros como invitados de Morena, queremos visitar el doctor Misael que nos invita a adherirnos a su iniciativa y desde luego estamos porque está la atención de que el doctor Misael se está planteando. Porque estamos seguros de que la paz se debe construir y la construcción de la paz pasa por muchas de las cosas que el doctor Misael está planteando y me parece que son temas que ciertamente se tendrán que discutir con el presupuesto. Pero bueno, vamos empezando a discutir. Esa es la solicitud. Gracias, doctor.